Hoy, 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 hoy Es pa' que dar, con duro vamo' a danzar Con duro, hoy, 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 hoy Se ya morena, voy a dar, ven pa' lanzar Con duro, uza Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! 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 Es pa' quebrar, con toro vamos a danzar Con toro, oi, 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 oi Se ya ponen la luna, ven pa' danzar Con toro, oi, 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 oi La mano arriba, sin una sola La media vuelta, danza tú duro No te canse ahora, esto es todo en fiesta Vuelo a cabeza, danza tú duro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus penas? No te sientes de eso que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailarte controla tu cadena? ¿Quién te puedo que lleva por dentro y lejos a tu copia te enfriera? Una mano ¡Gracias! ¡Gracias!